Tengo la oportunidad de no ser uno más y no quiero desaprovechar la demasiada puta lágrima negra Manchándome el alma, el ron no me ayuda, me salva, déjame tranqui que no quiero carga ni alarma Que partan mi calma, mi karma, mis alas, mis balas de plata siempre van firmadas Soy sangre y palabra, el pico y la pala, poco se gana, mi confianza, tanto currar para poca ganancia Mira grisácea, aquel que te pisa por ganar acaba perdiendo a la larga Solo un fantasma vacila de reproducciones que gana con pasta, dile que basta, dile que va a estallar Y a mi venganza en su cara, como una granada no hay nada que pueda parar Todo mi esfuerzo es más que sideral, quieren joderme y no pueden chaval Bajo la fama de Superstar, tu no eres un puto Superstar si no sabes ni estar a quien vas a engañar A quien vas a engañar Eres un Superstar Vas a perder más de lo que te crees, hoy a cero no me importa volver Luchas por hacer lo que no pude ayer, que nadie me raye, me follo la base escupiendo verdades Tú tírate a una piscina llena de cristales, desangrate, date cuenta del dolor que haces Si no tienes con a mí no me hables, que no, que no va a haber Dios que me pare Todos mis escritos son inmortales, mis oyentes son incondicionales Me vine de viajes astrales, de soñar lo que no quiero que pase Hoy soy la chale, la herida que se abre, roja como Marte Pero tengo que quedarte con un flow que parte, desarrolla el arte sin saber amarte como tú lo haces Solo quiero acompañarte y hacerlo grande Me dice emblar, cambiar, nunca es tarde, aunque seas culpable de todo ese lastre La amistad brilla más que cualquier diamante Que cualquier diamante No hay nada claro en mi futuro oscuro, yo solo procuro ser feliz y puntón Que echo de menos y a más de uno y a una No tengo cura, yo y la muerte no tenemos solución bro Demasiado peso en el mismo hombro Me doblo, resisto y aguanto tronco Solo compongo y descompongo el odio ¡SUSCRÍBETE!